Rock Center Level Up, te damos el poder pa' manejarte solo. Si todavía no entiendes bien qué es la portabilidad, tranqui, que ahora te explicamos todo. Básicamente, la portabilidad es el proceso que te permite cambiar tu número de una compañía a otra. Para poder portarte, todo lo que necesitas es tener el chip de tu compañía actual, el chip de tu nueva compañía, obvio que Virgin Mobile. Debes tener también tu cédula vigente, el email de tu teléfono, que es un código único de tu equipo. El cual puedes obtener marcando asterisco gato 06 gato. Y finalmente, debes llevar por lo menos 60 días en tu compañía actual. Ahora, existen restricciones que pueden impedir realizar la portabilidad. Y es importante que las sepas. La primera de ellas, como ya te lo mencionamos, es si llevas menos de 60 días en tu compañía actual. Mientras que la segunda, se da en el caso de que tengas algún tipo de deuda pendiente con tu compañía. También tienes que ser el titular del número o tener un poder simple. Y finalmente, el email del equipo que vas a usar para portarte no puede estar bloqueado. Cumpliendo con todo lo antes mencionado, estás perfectamente habilitado para portarte a Virgin Mobile. Recuerda que las solicitudes de portabilidad realizadas antes de las 22 horas de un día hábil, se harán efectiva al día hábil siguiente. Pero si ingresas tu solicitud después de esa hora, se procesará al día hábil subsiguiente. Ahora, es importante que sepas de nuestra promo de portabilidad. Si te portas a Virgin Mobile y es la primera portabilidad que haces con tu root, o ya ha pasado más de un año desde la última vez que te portaste, podrás elegir como regalo entre un plan sin contrato de 10 mil pesos para hablar más, o uno para navegar más, que se activará una vez que realices una recarga de 3 mil pesos o más dentro de los 30 días posteriores a la activación de tu chip. Te recordamos que al igual que todos los planes sin contrato, los minutos, megas y mensajes que te regalamos con la promo de portabilidad tienen una vigencia de 30 días. Y finalmente, te contamos que el proceso para portarte a Virgin Mobile puedes realizarlo completamente online entrando a virginmobile.cl o si prefieres, puedes hacerlo en cualquiera de nuestros stands de portabilidad, donde tendrás la asistencia de uno de nuestros promotores. En nuestra web puedes ver donde están todos nuestros puntos de portabilidad a lo largo del país. ¡Eso es todo Rockstar! Recuerda que cualquier duda que tengas, puedes resolverla en ayuda.virginmobile.cl Ahora, ¿qué esperas para convertirte en uno de nosotros? ¡Rock Center Level Up! ¡Te damos el poder pa' manejarte solo! ¡Yeah! ¡ requires a ver! ¡Si debajo!